Queridos hermanos, buen día, bendiciones y que la paz de Dios embargue su corazón, su vida, su familia, su hogar. Estamos de vuelta con ustedes, estamos tremendamente emocionados el día de hoy. Les comenzamos a contar el testimonio de mi suegra, la hermana Asunción. Luego involucramos a mis cuñados, a Carlos y Lucrecia, lo cual se convirtió en una verdadera bendición. Ustedes oyeron el testimonio de parte de Cecilia, cómo lo vivió, ya sé qué, cuarenta y tantos años, ¿verdad? Y fue algo precioso. Además, yo creo que tiene mucho valor, especialmente sentimental, supongo, ¿no? Haber nacido en una atmósfera de milagros. Desde el primer día. Entonces, cuando yo me acerco a la familia en el año 79, pues lo que Lucrecia, Carlos, Cecilia, mi suegra contaban, vivían y experimentaban y daban testimonio todos los días, era de lo sobrenatural. Luego nosotros tuvimos la dicha de ir a Lakewood, de la amistad de mi suegra con, bueno, mis suegros, con los pastores Austin, los papás de Joel Austin, el pastor John y Dodie, tan linda, ¿verdad? Y hacer esa amistad, crecer ahí. Luego vino la amistad y la mentoría de Lester Somrath, de T.L. Osborne y de otros siervos de Dios, pero yo diría que los más cercanos en realidad fueron ellos dos, ¿verdad? T.L. Osborne fue para mí, no sé, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Como papá, como, fue una cosa extraordinaria. No les quiero mencionar, le tendría que dedicar uno o dos programas a Lester Somrath. Lester Somrath fue fantástico, fui a predicar con él, ya no me acuerdo a dónde, ya les voy a contar esa experiencia. Con T.L. Osborne fui a predicar a Finlandia, después Brasil, bueno, emocionante, pero todo en un ambiente de lo sobrenatural. Luego nosotros comenzamos a contarles el testimonio del viaje a Orizaba que nos cambió la vida. Y ayer yo les compartía que nos mandaron unas fotos, entonces yo no sabía quién nos había mandado las fotos porque me mandaron el mensaje, pero no tenía nombre. Y yo les dije a ustedes, sospecho que es la Kuki, pero no, no era la Kuki, era Carlota, que yo les conté que una de las fotos tenía a Mario Aguilera y a Marilu con Carlota de Arnau y Jorge Arnau. La felicidad para nosotros es que nos pudimos contactar y nos contactamos con Vicente y todavía vive Egorizaba. Entonces Vicente nos escribió y nos dijo una cosa que yo no me esperaba, que fuimos 37 personas en ese viaje, yo no recordaba tanto. Pero hoy tenemos la dicha de presentarles a ustedes a Jorge Arnau y a Carlota de Arnau que iban en el viaje, iba ella, iba su hermana, bueno íbamos en el grupo. Y me da mucha risa porque dice Jorge que de lo que se acuerda es de lo frío que estaba el agua cuando bautizamos a la gente. Así que les presentamos a ustedes a Carlota y a Jorge. ¿Están por aquí? Aquí están. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar acá y que nos hayan invitado porque realmente fuimos testigos y creo que las obras de Dios hay que contar sus maravillas y aquí estamos para testificar. Sí, realmente. Muy contentos. Bueno, ha sido una emoción revivir toda esa fe que habíamos recibido del Señor de una manera prácticamente que no lo podemos decir con palabras. Qué emocionante. De introducción voy a contarles que Jorge y yo fuimos al Liceo Javier, nos íbamos en el bus número 5 juntos, estábamos en el mismo grado y además, yo no sé si sabes esta historia. Tu papá y tu mamá mandaron a hacer una casa con el arquitecto Larrave. Correcto. Al de la Avenida de las Américas. Y mi papá vivía enamorado de la casa. Así que fue a buscar al arquitecto Larrave y el arquitecto nos hizo nuestra casa parecidísima a la de ustedes. Sí, correcto. Y ahí nos íbamos en el mismo bus. Bueno, qué alegre tenerlos. Dios los bendiga. Vamos a comenzar con ustedes. A ver quién quiere comenzar, si Carlota o Jorge, que nos cuenten su vivencia, que nos cuenten de ese viaje a Orizaba y de lo que sentimos cada uno. Bueno, voy a empezar. Yo estoy muy agradecida con el Señor, con lo que ahora me doy cuenta, pero cuando conocimos al Señor parecía lo más natural y lo más normal todo lo que mirábamos y lo que pasaba. Y creíamos lo que la Biblia decía. Y si la Biblia decía orar, orar. Y nos decía, miren, vayan a orar y hay que liberar. Y conocíamos bastante poco, la verdad. Pero habíamos nacido de nuevo y nuestra vida era diferente. Y queríamos como compartir lo que teníamos. Y no mirábamos, pero será que voy, pero será que no sé qué. No dábamos lugar a esa duda, sino que lo hacíamos. Y es bonito recordar todos estos momentos porque, ala, por dónde nos ha llevado el Señor. A veces tal vez nos quedamos trabados en, miren las inundaciones, miren lo que está pasando en no sé dónde. Pero las maravillas de Dios es lo que como cristianos tenemos que contar. Y aquí estamos de testigos, testigos de lo que tú has dicho, de lo que tú has contado, Ceci. Hemos conocido a tu familia desde esas reuniones en la casa de tus papás. Y Dios unió a nuestras familias. Íbamos a la misma iglesia con Gamaliel, nos bautizamos ahí. Y fue un tiempo que yo verdaderamente quisiera que vengan pronto. Y como dice la escritura, ¿verdad? Los tiempos finales van a ser mayor que los primeros. Sí. Creo que no lo puedo ni imaginar, pero aquí estamos como testigos. No sé si Jorge quiera decir algo. Sí, realmente eran unos milagros que, bueno, son reales porque los milagros siguen estando. Pero en ese momento nos decían, ahora por el, bueno, yo di una vez un testimonio de cómo una máquina que yo estuve trabajando en ella y no se arreglaba poniéndole las manos, se sanó la máquina. Y luego un hermano que escuchó eso me dijo, y tú no puedes orar por mi carro. Y yo dije, bueno, vamos a orar y vamos a imponer las manos en tu carro. Y me lo encontré como 25 años después y me dice, te cuento que sigo con el mismo. Y eso, pues, es el creer en el Señor y el Señor obrar, ver milagros. Yo me acuerdo, bueno, en el caso de Carlota, me acuerdo haber orado por ella porque tenía una pierna un poquito más larga que la otra. Y si le estiraba la pierna, iba a ser más alta que yo. Entonces... ¡Ya me acuerdo, papá! ¡Ya me acuerdo! Y se curó y se le quitó el dolor de espalda, ¿eh? Las cosas son los milagros que hemos visto. ¡Un Dios vivo! Maravillosas. Nos mandaron unas fotos de la cruzada en Patsicía. Sí. Están ustedes también. Ahí está Carlos Guise, que ¿se acuerdan? Sí. Entonces, Carlos tenía un trabajo, no sé de qué naturaleza, y tenía facturas. Y escuchó, ¿verdad?, que donde pongamos nuestras manos habrá bendición y le fue a poner las manos a las facturas y la gente lo llamaba para pagarle. Sí. Era un tiempo muy sobrenatural, muy lindo. Ahora cuéntenos un poco más de Orizaba. De Orizaba. Pues, hablando de eso, creo que tal vez por eso se recordó Jorge, porque yo hoy en la tarde traté de comunicarme con los que pude, que íbamos en el grupo, incluyendo a Fernando, la Kuki, a Carlos, tu hermano, Ceci, a mi hermana Isabel, y es increíble cómo ellos, aún sin haber visto los programas, coinciden con los mismos testimonios. Pero me llama la atención que la Kuki, lo poco que se recuerda, se acuerda igual que Jorge, el agua fría del bautizo, porque ella fue conocida ahí, y un labro que hubo también con una de las dos camionetas que llevábamos. ¿Te acuerdas? Que íbamos en dos, todos, una de Fernando creo que era, y la otra era de ustedes, ¿verdad, Ceci? De tu familia, creo yo. La otra, la cosa es que ella iba, creo que iba manejando Carlos, y la Kuki iba enfrente, y se empezaron a quedar sin combustible al regreso, y se pusieron a orar porque no encontraban gasolinera. Y ella me contó hoy que a ella eso le impresionó, cómo caminó el carro, aún sin combustible, y llegaron hasta que encontraron una gasolinera. Entonces me he recordado ahorita lo que Jorge dice, son cosas que se pasan de tal vez lo que estamos acostumbrados, a ver, sanar enfermo, liberar, pero para Dios todo lo que nos pasa a nuestro alrededor es importante. Sí, para Dios no hay nada imposible. Se recuerdan que usábamos mucho esa frase, para Dios no hay nada imposible. Entonces no limitábamos al Señor, porque uno en la vida empieza como a limitar, ¿verdad? Como a decir, bueno, esto no es tan importante, esto es más trivial, mejor solo vamos por lo importante cuando queremos orar o cuando queremos buscar a Dios, pero realmente para Él, como estás diciendo tú, nuestra vida toda es importante. Él es parte de la vida, somos de Él, ¿verdad? Entonces para Él no hay nada imposible en ningún área de nuestra vida. Maravilloso. Creo que ya está Vicente ahí. Vamos a dejar un poquito a Jorge para después. Contanos tú, ¿cómo fue la invitación? ¿Cómo fue que nació el deseo para hacer ese viaje misionero cuando tú estabas viviendo? Les voy a contar rápido lo que pasó. El 9 de octubre, fue 10 de octubre, era sábado. Estaba el cumpleaños de mi hermana, estábamos en la casa de mi hermana Olguita, ahí en San Lázaro. Gerardo, mi hijo, acababa de nacer, tenía cinco meses. Y estando en la fiesta se puso malo. Le dio diarrea, vómito, y tenía temperatura de 40 grados. Iba yo con Heidi a salir a un hospital de algún lugar, cuando entró la llamada de Asunción para felicitar a la Olguita. Entonces le dijo, te devuelvo la llamada de Asunción, solo voy a ver a dónde va Chente, que su hijo se puso malo. Y Asunción le dijo, no, 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 que no vaya a ningún hospital, que se venga para mi casa. Entonces nosotros nos fuimos para allá, y ahí estaban ustedes. Estabas tú, Harold, Cecilia, estaba Lucrecia y Carlos. Entramos con Gerardo en el portabebé, y entonces Asunción me dijo, venite conmigo tú. Y me llevó a una sala. Y Heidi llegó con ustedes, con el bebé. ¿Ustedes oraron por él? Yo no vi a eso. Porque a mí fue cuando Asunción me presentó a Jesús y lo acepté. En ese momento así. Y cuando salimos de esa sala, ya Gerardo estaba perfectamente bien. Ustedes oraron por él, le bajó la temperatura, le paró el vómito, le paró la diarrea, todo. Y esa ya fue mi conversión. A los dos días me llegó a Asunción a una reunión donde iban a hablar del Espíritu Santo. Y ahí fui bautizado en el Espíritu Santo también. Estoy haciendo un resumen rápido. La cosa es que me ofrecieron a mí venir a trabajar a la municipalidad de Orizaba. El presidente municipal que había quedado era amigo de la familia de Heidi. Y entonces, como yo había estudiado ciencias de la comunicación, me invitó a trabajar con él. Por esa razón nos fuimos a Orizaba. Pero cuando venimos, yo no encontraba un lugar, una persona cristiana. Yo me quedé en blanco completamente. Solo la Biblia que me regalaron, me traje. Y así se acabó todo. Como a los tres o cuatro meses, el Señor me empezó a hablar. Yo me quedaba asombrado porque me echó una inquietud tremenda por leer la Biblia. Y empecé a leer precisamente Marcos 16. Estas señales seguirán a los que crean. Y entonces yo empecé a hablar de Jesús con todas las personas que podían. Porque ya era en mí una necesidad de hablar de Él. Entonces creían que yo estaba loco ya o fanático. Porque aquí son los católicos. Y aquí el catolicismo estaba mezclado con la hechicería y brujería y todo eso. Entonces yo le escribí una carta a mi mamá. Y le dije lo que estaba pasando. Entonces yo le dije, yo ya no sé qué soy. Porque yo hablo de Jesús de la forma en que yo creo que es lo correcto. Entonces me llevaron unos amigos del papá de Heidi a la casa de la cristiana. Onde estaban los seminaristas que estaban por ordenarse de sacerdotes. Y lo que ellos hablaban a mí me parecía que no. Eso no era lo correcto. No era lo que decía la Biblia. Entonces yo les empezaba a compartir a ellos. Total, que para no hacerle larga la historia me echaron de ahí. Y entonces yo no sabía qué hacer. Le escribí a mi mamá contándole todo eso. Y mi mamá le habló a Asunción y le contó. Entonces dijo Asunción, tenemos que ir a Orizaba. Así fue como fue la cosa. Entonces Asunción me llamó por teléfono. Y me dijo, mira, no te preocupes. Vamos a ir a Orizaba. Solo busca un lugar donde podamos llegar un grupo. Invita a mucha gente. Y ahí vamos a ver qué hace el señor. Eso fue todo lo que Asunción me dijo. Entonces yo empecé. Conseguí esa granja muy linda donde estuvimos yendo. Y donde fueron todos esos milagros preciosos. Pero esa fue la razón por la que vinieron. Fue así como se dio. Y fueron 37 personas las que vinieron. Yo las conté y no se me olvida. No me acuerdo quién es más, pero eran 37. Y ese lugar donde fueron los bautizos del agua helada se llama Ojo de Agua. Es una belleza ahora. Como está arreglado. Mildísimo. Y ahora ya hay descuento de la gente que recibió al señor en ese tiempo. Ahorita hay aquí como 3.000 iglesias cristianas en esta región. Y una de las iglesias más grandes de Puebla es con gente que gracias a todo lo que yo recibí con ustedes también los pude evangelizar. Y incluso ahora están muy relacionados ellos con una de las iglesias de Guatemala que no sé cuál es. Pero hay fruto tremendo. Grandísimo. Qué lindo. Qué hermoso testimonio. Y tú estás viviendo en Orizaba ahora. Sí, sí. Yo tengo años ya de haberme venido. Yo aquí fue donde el señor me tiene evangelizando. Yo mi ministerio es evangelizar y dar clases. No hay cursos bíblicos porque en eso sí están aquí un poco en pañales y en escatología sobre todo. Porque aquí en México está muy cerrado todo eso. Sí hay mucha persecución aún. Y hace falta mucho. Entonces aquí me tiene el señor trabajando porque esa fue también palabra que me dio a mí Lucrecia. Lucrecia me dijo. El señor dice que él te va a llevar a México en los últimos días. Que tu ministerio no es para ahorita. Es para el tiempo final y cabal. Hace cuatro años que el señor me trajo y en eso estoy. Y yo sé que los tiempos ya están calentándose. Entonces aquí estoy evangelizando. Ese es mi ministerio. Ese es mi vida. Y todo lo que recibía ya en el Shaddai. Y qué lindo tenerte. Nosotros estamos como reviviendo todos estos tiempos con tanto entusiasmo, con tanta emoción. Lucrecia, que seguro nos va a ver en este programa, está también muy, pero muy emocionada siguiendo todo esto. No, solo te estaba diciendo para terminar. La cantidad de milagros fue impresionante. Impresionante. De todo lo que ustedes han contado, eso no es ni la milésima parte. Fueron cantidad de milagros los que se dieron en esos días que ustedes estuvieron aquí. Y aquí de veras hay todavía gente impresionada por eso que pasó. Y mucha gente se quedó en el aire. Ustedes se fueron porque creo que el error fue no haber fundado una iglesia después. Un Shaddai aquí. La gente tuvo que buscar por de fuera. Pero ahí están. Pero ahí están todos. Sí, qué lindo. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Qué testimonio. Qué lindo. Y para nosotros qué sentimiento, ¿verdad? Sí. A ver, pues, Jorge, contanos tú. Pues, mira, yo realmente solo me acuerdo que en el camino teníamos tropiezos, pero como las llantas que se nos fueron. Entonces, se nos fueron dos llantas, cosa que normalmente uno viaja kilómetros de kilómetros y no pasa nada. Y en cambio teníamos los problemas de que reventaba una llanta. O sea, parábamos a los saqueados pinchazos a reparación y que te cobran un ojo de la cara por un llanto alzada. ¿Te acordás? Pero todo lo lográbamos superar. Me acuerdo que al final, con bien todos fuimos y regresamos. Sí, una cosa preciosa, ¿verdad? Preciosa. Carlota, tú estabas... No lo sé, te pregunto. ¿Estabas aquel momento de la señora que llegó con ese tumor tan grande? ¿Estabas en ese momento? Yo sí me recuerdo de que sí hubo varios, no fue solo de ella, de tumores. Sí hubieron varios casos. Como decía Vicente, no podemos limitar a un caso. También había una señora de artritis, los testimonios que tú contaste ayer, un niño caminándome. Un niño que no miraba. Sí, y yo hoy hablando con mis hermanas para ver que se recuerdan, porque era que no son como 38 años, no sé, Vicente se acordará mejor que yo. Y cada uno vio y oyó diferentes cosas, pero creo que, no sé si te puedo decir que nos llegamos a acostumbrar a ver milagros, pero lo mirábamos natural. Yo me recuerdo cuando, yo creo que esto ya fue parte del ministerio AMI, ¿verdad? Sí. Cuando empezamos a viajar como AMI. Eso, pensaba yo que Vicente dice, ¿cómo no se fundó una iglesia? Pero no había iglesia. No. Todavía habíamos salido solo de estudios bíblicos que tú mencionabas en algún momento en la Casa de Asunción. Y fundamos AMI allá en la 12 calle, en la Montúfar. Y ese fue otro lugar que fue una bendición. A veces tal vez ni muchos coritos sabíamos y cantábamos. Hoy recordaba con Carlos, tu hermano, cómo cantábamos Aleluya. Con aquel sentimiento y a veces era la única canción que cantábamos por horas. Y la presencia del Señor viajaba. Y mi hija tenía, yo calculo que tenía unos ocho años. Ella recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ella ni siquiera sabía que era eso que recibiera el Señor o no sé qué. Pero ella habló en lenguas desde ese día en ese lugar, en AMI. Y creo que fue lo que Dios usó primero, antes que el Shaddai. Realmente fueron las misiones. Porque está la Patsun. Jorge me decía también, no sé si en la que tú creo que ya comentaste, de Buenaventura. ¿Te acordás tú que nos fuimos juntos, que íbamos en tu Subaru? Un Subaru tenías, ¿verdad? Y que caminamos, pasamos por el río, caminamos un montón para llegar al pueblo. Y empezamos a orar. Nos decían, orá por él, orá por aquella persona. Tú te recordás de un enfermo que estaba tirado en una cama y tenía su ataúd arriba de la cama. Hacía en el techo colgado. Fíjate. Pues se oró por él y él se levantó. Y luego estaba cantando. Me acuerdo que dijeron, alabemos al Señor. Y él empezó a alabar en inglés. Fíjate. No sé si estaba en la noche y aquella niña se llenó de fuego. No. También en Buenaventura. Sí, ahí en San Buenaventura. Esa noche, esta niña comienza a alabar. Una jovencita de 16, 15, comienza a alabar, a adorar, empieza a hablar en lenguas y de repente como que fuera un árbol lleno de fuego. Una cosa preciosa. Preciosa. Qué maravilla. Miren, estamos agradecidísimos. Espero que mañana podamos involucrar también a Kuki y a Fernando para que nos cuenten. Así le voy a pedir a Fernando que cante porque se acuerdan que siempre cantaba. Él cantaba, que a Dios sea la gloria, era la que siempre cantaba. A Dios sea la gloria, siempre cantaba. Y Mario era el que hacía el llamamiento, todos así teniendo nuestro punto, el que toca, pero toda la gloria para el Señor. Definitivamente nadie se lleva aquí la gloria de nada. Solo somos testigos de lo que Dios hizo. De lo que Cristo hace, así es. Bueno, pues yo quiero agradecerles y también quiero decirle a todos los hermanos que nos están viendo que estamos ya planeando el servicio del primer viernes de diciembre. Entonces nos vamos a dedicar al testimonio, nos vamos a dedicar a la sanidad divina y el primer viernes de diciembre vamos a tener un servicio de milagros, un servicio de sanidades. Estoy agradecidísimo con los que me escriben, me escribió ayer una hermana que tuvo un milagro portentoso. Dice que vio el testimonio de tu mamá y dijo, yo igual, ¿por qué no? Si no hace excepción de personas. Bueno, en fin, lo que nos anima, queridos hermanos, lo que nos motiva es poderles ser de servicio. El día de hoy estamos infinitamente agradecidos con Vicente Cepeda, con Jorge Arnau, con Carlota. Ahora esperamos volverlos a contactar a ustedes y ojalá que se puedan unir también Kuki y Fernando y a lo mejor Lucrecia también para que podamos contar lo que vivimos y sobre todo como Carlota dijo. El Señor en realidad está preparando a la iglesia para lo que viene, porque la gloria postrera de la casa es mucho mayor que la primera. Así que queridos hermanos, querido Jorge, querida Carlota, querido Vicente, un millón de gracias, gracias Ceci, gracias a todos ustedes y continuamos en el siguiente programa.